La solución es que hubo un gran trabajo en todo este tiempo a través de la comisión que fue creada por el Consejo Superior, la Comisión Interestamentaria, que logró un trabajo de acuerdo, de consenso, de más de 60 personas que han participado y ha trabajado para lograr los acuerdos, las definiciones académicas, pedagógicas, administrativas, para poder resolver todas esas instancias que implican la toma de los exámenes, de las mesas especiales, de las tesis y tesinas, de los exámenes ordinarios. Se ha elevado una propuesta que se aprobó por unanimidad el proyecto de reprogramación de las mesas, de los turnos de examen durante el próximo cuatrimestre y parte del cuatrimestre siguiente. Y además, bueno, todo un trabajo de poder llevar adelante todas las situaciones, las circunstancias que implica una toma de un examen. Bueno, en esta reprogramación, el cuatrimestre comienza el dictado de clases a partir del 3 de agosto. Hay unas instancias que están pensadas entre agosto y los primeros días de septiembre para que se puedan tomar los exámenes, aquellos exámenes de los primeros años que no se pudieron tomar. Además, nosotros estuvimos trabajando el rectorado con el equipo de la decana de salud para poder avanzar en la toma de exámenes de las carreras del ingreso de medicina, de enfermería y de bioimagen, que son muy numerosas, cerca de 1.700 jóvenes que necesitan llevar adelante ese examen. Y después viene toda una reprogramación desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, garantizando cinco turnos de exámenes que se están reprogramando. Algunos que habían quedado suspendidos, los de mayo, julio y agosto, se están reprogramando en este cuatrimestre y algunos de los turnos, un solo turno, es el que se proyecta para febrero del año que viene. ¡Gracias!